Esto no es solamente lo de los dos días, el de Martínez y el de la fecha diferida que tocó hoy por la lluvia en Bulongo. Esto es más de 50.000 personas, que es todo lo que nosotros queremos poder disfrutar en familia. Es durante todo el año poder trabajar la cuestión cultural. La cuestión cultural son las murgas, que las murgas son peñas, centros culturales, donde los chicos aprenden a la cuestión de la danza, aprenden la cuestión del cuidado del instrumento, el uso del instrumento, el tema de la vestimenta, el tema de la coreografía. Así que es una fiesta en paz, fíjense que prácticamente no se utiliza policía, no se utiliza el sistema de seguridad muy organizado, muy familiar, muy lindo, sin alcohol, como debe ser. Fabuloso. Un agradecimiento a Gustavo Pozo, la verdad que 10 puntos. Reggio, bárbaro. Buenísimo. Me gusta todo lo que hicieron y cómo se visten y todo. Estoy esperando una murga de mi barrio también. Sí, está muy lindo, muy lindo. Estás divertido, muy lindo. Me encanta. Me encanta que participen todos los chicos, desde los chicos a los adultos. Lo muestran, lo trabajan todo el año y bueno, hoy los venimos a ver. Venimos a ver a la nieta de una amiga mía. Ah, excelente. Muy buena onda, los chicos se divierten mucho. La verdad que el ambiente es muy lindo. Está muy bueno. Sí, está rebuena. A mí me encanta. Me encantaría bailar en algún momento, pero a mí me anime. Está bueno, venimos todos los años. Está bueno, está bueno. Por lo menos algo distinto. Disfrutando de este evento familiar, un trabajo que se lleva a cabo durante todo el año. Hoy es la culminación y el miércoles empiezan a trabajar para el 2020. Todos San Isidro juntos, generando comunidad, disfrutando este momento. Son también una manera de poder estirar y poder disfrutar las vacaciones cerquita de la casa y en familia.